Hey, ¿qué es un click? Una llave para entrar a un mundo, un mundo que desconocemos Que te mandan a quitar los tacones para grabar un video Este es un click, phone home Baby, tremendo click Ingresa a la megaestación.com, dinos qué es un click y sea el protagonista de este comercial Click en la megaestación.com Click, click en la megaestación.com Soy chévere Haz click, la mega, donde sea Haz click, la megaestación.com